A una persona A una persona como tú Es difícil de encontrar Es fácil de querer Difícil de olvidar Si alguien me dijera ¿Dónde es que estás tú? ¿Por qué esta oscuridad En esta habitación Ya no encuentro la luz Si tú no estás, mi amor Yeah Cómo extraño esa sonrisa Esos olitos negros Cómo extraño esa boca Que me llenaba de besos Cómo extraño tus manos Tocando mi cuerpo Eso que tú me haces sentir Por dentro Como extraño esa sonrisa Esos olitos negros Cómo extraño esa boca Que me llenaba de besos Cómo extraño tus manos Tocando mi cuerpo Eso que tú me haces sentir No me interesa el dinero ni el oro No me importan las riquezas Contigo lo tengo todo Y casi todo, todo Y no me importa la pobreza A mí que me llamen pobre, pobre, pobre Si tú no estás aquí conmigo No me hagas que llores, llores ¿Dónde tú estás pa' irme contigo? A mí que me llamen pobre Ay, pobre de haberte perdido Cómo extraño esa sonrisa, esos honguitos negros Cómo extraño esa boca que me llenaba de besos Cómo extraño tu mano tocando mi cuerpo Eso que tú me haces sentir por dentro Ay, yeah Cómo extraño esa sonrisa, esos honguitos negros Cómo extraño esa boca que me llenaba de besos Cómo extraño tu mano tocando mi cuerpo Eso que tú me haces sentir por dentro La, 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 la Gracias.